Música Tus iniciales gobiernan mi cien Se queda inmóvil el mundo Busco fisuras en tu terapé Una moción que se ha vuelto un absurdo Firmamento facial, faro fantástico Erika La Pantera Faría realizará una exhibición en San Fernando este sábado 8 de octubre La bicampeona y directora de la Escuela Municipal San Fernandina participará de una velada Que tendrá 25 peleas en total entre amateurs y exhibiciones de alumnos con entrada libre y gratuita También contará con la presencia de figuras del deporte que acompañarán a La Pantera Sí, poder darle más actividad y difusión a lo que es la disciplina del boxeo Que esa es nuestra intención, van a participar chicos de la Escuela Municipal de Boxeo de San Fernando Van a hacer su debut como boxeadores Y también van a participar varios boxeadores de distintos gimnasios de la zona norte Como Tigre Box y varios que traen a sus pupilos a pelear Sí, sí, totalmente, es algo muy lindo Te da una satisfacción muy agradable Tanto para mí como todos los técnicos que hay en zona norte Claudio Moreno que es mi entrenador Es la persona que también organizó todo esto Que está conjunto con otros técnicos también para poder llevar a cabo este campeonato Y bueno, a nosotros nos da mucha satisfacción de que se puedan realizar estos tipos de eventos acá en la zona Y que pueda la gente tener la oportunidad de que sea libre y gratuito De no pagar una entrada y poder participar Que pueda venir la familia, que pueda venir el vecino Para poder vivir una velada a puro deporte, ¿no? Esa es la idea Sí, sí, totalmente Yo creo que soy un referente, ¿no? Para los sanfernandinos Para la gente de San Fernando que ama y que sigue este deporte El tener un referente que salga a representar los colores de nuestro país afuera El verte por televisión, el verte ganando un título mundial Y tener todos los agullos que uno va construyendo a medida de tu carrera Es muy importante y es lo que le da a la gente para que crean vos, ¿no? La gente a través de todo eso cree en ese atleta, en ese deportista No solamente van a estar todos boxeadores Va a estar la licencia número uno, la Tigresa Acuña Que va a venir a acompañarnos Sino también van a estar jugadores de fútbol de Tigre Yo siempre digo, yo sigo mucho a Tigre Y los chicos también les gusta mucho el boxeo Y totalmente agradecidas a ellos que puedan venir a apreciar este evento Los voy a nombrar, el Chino Luna, Sebastián Rincón, Fernando Lugo Pero no olvidarme ninguno más Y Chim y Blengio, que son los chicos que van a venir acá a acompañarnos este día Es importante contar con la presencia no solamente de boxeadores Sino también de deportistas de otras actividades Para que vean el compromiso y la unión que hay, ¿no? Mientras sea inclusión y sea deporte